Cada mañana cuando amanece Yo me despierto pensando en ella Abro mi puerta y miro a la calle Para ver si allí yo la veo sentar Ay que tan cruel me ha sido el destino A permitirme estar al lado de ella Que cruel distancia que no se para Que cada día te quiero más Que cruel distancia que no se para Que cada día te quiero más Las lejanías me han enseñado A quererte tanto mi dulce amor Que me parece estar contigo A cada instante Para estrecharte entre mis brazos Y darte besos Que apasion Para estrecharte entre mis brazos Y darte besos Que apasion Cada mañana cuando amanece Yo me despierto pensando en ella Abro mi puerta y miro a la calle Para ver si allí yo la veo sentar Ay que tan cruel me ha sido el destino No permitirme estar al lado de ella Que cruel distancia que no se para Que cada día te quiero más Que cruel distancia que no se para Que cruel distancia que no se para Que cada día te quiero más Las lejanías Las lejanías me han enseñado A quererte tanto mi dulce amor Que me parece estar contigo A cada instante Para estrecharte entre mis brazos Y darte besos Con mucha pasión Para estrecharte Entre mis brazos Y darte besos Con mucha pasión Con mucha pasión Y darte besos Con mucha pasión Y darte besos